mis amigos hipotenusa en su máxima expresión yo he estado esperando que me saliera un tipo de noticia así pero señores yo no pensé que me la fueran a poner tan fácil y vamos a ver en el siguiente artículo lo hipotenusa que es toda esta gente señores desde su fuente desde su lugar de origen y nuevamente les digo el anime y el manga en occidente está en peligro lo quieren vetar como sea porque necesitan que se dobleguen los mangakas a las pretensiones de la corrección que vivimos en occidente mis amigos antes de leerles esta fantástica noticia recuerden click en ese botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada es frío, es gratiniano señores y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook, twitter, whatsapp, instagram, en blogs donde sea hagan listas de reproducción de todos estos temas que estamos tratando del anime de cuties señores porque como ustedes vieron en el título y en la miniatura hipotenusa directamente desde la fuente señores vamos entonces a entrar en el artículo y por el lado de allá les voy a dejar unos cuantos videos hablando de cuties y una lista de los problemas que está teniendo el anime y el manga para entrar a occidente mis amigos gracias a quienes me están siguiendo aquí muchísimas gracias hoy es lunes comenzamos semana comenzamos transmisiones nuevamente los espero todas las noches aquí en este lugar señores ustedes ahí van a poder ver también la hora en que vamos a comenzar los directos ahí pum dentro de ocho horas comenzamos el directo de hoy lunes muchísimas gracias a quienes me acompañan ahora sí que me estoy armando un lío Francia prohíbe el acceso al popular de este sitio OLED en este sitio y afirma que el sitio contiene imágenes de esta situación hacia los niños Francia los mismos que permitieron y felicitaron cuties los mismos quejándose quejándose por unos dibujitos y que permiten finalmente una producción que raya esta situación señores con jóvenes actrices reales de carne y hueso hipotenusa donde señores donde donde en un último movimiento de un gobierno mundial contra el anime y el manga el gobierno francés si los mismos que permitieron cuties y que felicitaron ha comenzado a restringir el acceso al popular sitio hentai en hendai con una nueva página de redireccionamiento del gobierno que advierte que los diversos dojins y galerías de imágenes alojados en el sitio contienen imágenes de esto señores el mismo gobierno francés que no dijo nada en contra de cuties ese bodrio que lanzaron en esa ultra plataforma walk llamada netflix walkflix para los amigos esos mismos están aduciendo esta situación a unas caricaturitas a unos monitos a unos dibujitos a unos matachitos pero no dijeron nada en contra de cuties con actrices jóvenes de 11 años haciendo actos poco decorosos rayando esa situación por la que quieren censurar el hentai hipotenusa señores en su máximo expresión yo pensé que esta noticia fuese llegar a algún momento yo si me la esperaba pero no tan así señores gobierno francés censurando hentai dibujitos porque aducen a algo que cutie que cutie si tiene señores sigamos con la lectura noticias de esta prohibición fue reportada primero el 19 de noviembre cuando varios ciudadanos franceses salieron a las redes sociales para que se informara de sus intentos de acceso a las páginas que se les niega en cambio lo que resulta es una redirección forzada a una página de destino del gobierno de recién creación el gobierno francés que no dijo nada en contra de cuties y por el contrario oh que obra tan maravillosa la emancipación de las niñas y dibujitos lo censuran señores el que no quiera ver que es que quieren doblegar a los mangakas es porque es muy ciego o se les está derritiendo el cerebrito allá adentro estos señores es increíble están censurando algo que son dibujos es irreal con algo que hasta la misma directora dijo que fue su vivencia que es de la vía real señores es que es que son es que son hipotenusas ¿dónde señores ¿dónde? me encanta me encanta tener yo este canal para darles así en la boquita por eso me ponen en shadowban por eso vienen social justice cereos de pudim weirdos a decir que tiene influencias aquí en youtube pero que coincidencialmente nos ponen en shadowban ¿por qué? porque hacen reportes falsos porque como no tienen herramientas no tienen argumentos utilizan y abusan sus poderes las herramientas para censurar porque constantemente aquí les estamos dando en esa cochina boca así facilito vea aquí cuties lo felicitan nominada a oscar un montón de cosas con actos que una niña normal no haría ni que un padre dejaría quisiera pero censuran el anime y el manga dibujitos señores dibujitos una de las alertas de este desarrollo si no la primera fue emitida por el usuario de reddit kodox quien informó a sus compañeros suscriptores del subreddit que n hendai ahora no estaba en francia y supongo que necesita comprar un bpn ahí está popopun aquí señores los 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 tweets son son asqueros pero señores son dibujitos son dibujitos cuties dice la directora que fue su infancia pues vaya infancia de porquería la que tuvo lo digo así la infancia mía fue jugando carritos fue jugando nintendo fue jugando escondidijo fue jugando fútbol en las calles con mis amigos nuestras amiguitas de la infancia éramos jugando escondidijo jugando seguimiento haciendo candeladas del diablo en diciembre quemándonos señores que horror la infancia de esa añora que horror y que la quiso plasmar y decir que no que eso fue una maravilla mis amigos según la advertencia los usuarios están siendo redirigidos a esta página por parte del ministerio del interior porque intentaron conectarse a un sitio que contenía imágenes de esta situación y repito ¿dónde está el gobierno francés criticando a cuties? ¿dónde está? porque yo no pude encontrar esa noticia en ningún lado señores esto es pura campaña para desprestigiar en el mundo el anime y el manga eso es eso es y por eso insisto el anime y el manga tiene sus meses y no es que bueno tiene sus años y no es que sus meses contados porque el mercado de ventas que tienen este Japón internamente no les da con la comparativa que es el mercado internacional y los van a seguir presionando los van a seguir presionando esta situación infantil acto que se estaba realizando para proteger la dignidad de las víctimas de esta situación que se ven en las imágenes muñequitos y proteger a los internautas y especialmente a los muy jóvenes que no querían encontrarse con estas impactantes imágenes pero felicitan y nominan a un premio Oscar a cuties ustedes pueden entender el racionamiento de eso yo insisto la gente puede ver lo que les dé la gana si los papás de esas jóvenes actrices sabían lo que estaba pasando que asuman las consecuencias pero yo no estoy de acuerdo con la censura de ningún tipo porque es quitarle a la gente la decisión que quieren ver que no quieren ver se le quiere quitar a la gente eso ahora bien esta hipocresía que nosotros estamos aquí eso sí se las presento a cada rato porque son muy sinvergüenzas por un lado dicen proteger por otro lado no quieren proteger por un lado atacan un género ficticio animados dibujitos pero por otro lado defienden y protegen situaciones reales con actores y actrices reales bravo franceses bravo me encanta su nivel de social justice cero de pudim weirdo es excelente el gobierno francés también señaló que se restringió el acceso al sitio web para la persona que intenta ver estas imágenes pueda ser consciente de la gravedad de su atracción gravedad es lo que hicieron con cuties insisto para luchar contra los sitios que producen estas imágenes cuando cuando le va a caer cuando le va a caer entonces la justicia a la directora a los camarógrafos a todos los que se vieron involucrados en eso de cuties cuando pregunto aquí tenemos matachitos irreales y ojito porque también ha sucedido que mangakas han sido capturados por haber deseado sacar la ficción volverla a la realidad y están pagando señores están pagando que lo hagan que paguen también una cosa la ficción y otra cosa la realidad pero aquí el gobierno francés se la ha marcado de una forma deliciosa cancelando dibujitos pero permitiendo cosas como cuties ve tú a saber señores cuánto quieren proteger más a esa producción vamos a continuar dice aunque ha habido informes esporádicos de que algunos usuarios franceses aún pueden acceder al sitio son pocos y distantes entre sí siendo abrumadoramente ahogados por aquellos que se encuentran que sus propios esfuerzos no tienen éxito esta prohibición ojito se realizó aparentemente bajo los poderes otorgados por el decreto número 2015 me imagino que este es el año 125 2015 y han permitido cuties en territorio franzuche y quieren cancelar el hentai el anime el manga diciendo que aduce a esta situación vamos a volverlo a poner aquí y lo voy a volver a atachonar vamos a volverlo a poner porque aduce a esta situación a esta de matachitos de dibujitos completamente irreales y vuelvo y lo digo y me jacto de decir lo hipotenusas que son permiten cuties señores un decreto cuya aprobación otorgó a la autoridad francesa la capacidad de bloquear cualquier sitio cualquier momento si se sospecha que se usa para facilitar actividades de esta situación o distribuir esta otra situación y cuties la permiten que lindos que lindos ninguna de las galerías alojadas en esta vaina debe contener imágenes de personas del mundo real adultos o no ya que el sitio se ocupa exclusivamente de contenido ilustrado principalmente de origen japonés señores esto último es lo que están atacando en occidente porque no pueden controlar la retórica de los mangakas porque allá afortunadamente en japón todavía hay libertad pero al final de cuentas se van a tener que arrodillar a las pretensiones de los social justices cerebro de pudim verdos occidentales porque señores esto esto se necesita es la realidad estamos viviendo en un mundo capitalista eso es en particular esta no es la primera vez que el gobierno franchute ha tomado medidas de censura contra tales ya que el pilar gentai fue provocado en el país durante un corto tiempo en el año 2017 oh y permiten permiten entonces cuties oh y la cuenta oficial de twitter descubrió por primera vez en marzo que el sitio estaba ahora bloqueado en francia y se ha eliminado los resultados de búsqueda de google en alemania oh pero felicita google y lo permite y lo patrocina cuties y posteriormente se informó en septiembre que el sitio había sido desbloqueado señores para terminar esta es la segunda acción importante del gobierno occidental contra los medios japoneses amigos saquen sus conclusiones yo aquí sencillamente les estoy diciendo y es mi opinión persecución para que adopten sí o sí no a través de la violencia sino de la censura la asquerosa ideología incongruente de los social justir cerebros de pudimbuirdos occidentales es para eso eso ya no es a través de la violencia de los ataques de esas cosas no 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 es utilizar el poder en este momento como estamos viendo aquí el poder de las leyes de un país manejarlas a beneficio manejar la punta de intereses para subyugarlos porque no hicieron lo mismo con cuties porque no lo hicieron porque no hay investigaciones a todas las personas en texas estados unidos si la hay hay investigación incluso a netflix hombre yo creo que la situación de las grabaciones de esas escenas eso fue eso muy incómodo para un adulto eso debería ser muy incómodo para todos los involucrados en esa grabación de cuties y aquí vemos sencillamente como cancelan dibujitos señores dibujitos matachitos ya que francia parece estar siguiendo lentamente los pasos de australia que prohibió por completo la importación de esa situación y otros productos de anime para adultos en el país a principios de este año señores amigos saquen sus conclusiones ahí está esto señores no es normal quieren doblegar el anime y el manga porque no pueden no pueden subyugarlos a través de las normas porque obviamente ellos están produciendo allá en japón pero eso señores ese paraíso de creatividad de todas las índoles todos los temas todas las formas va a llegar también a su final se los estoy diciendo mis amigos quiero leer en la calle comentarios que opinan de la hipotenusa que se maneja en el mundo occidental los social justice seros de point weirdos ese es el nivel de congruencia de esta gente que son felices cancelando el anime del manga porque sencillamente no va de acuerdo a su cochina ideología sino que sencillamente están utilizando todas estas herramientas para poder censurar e intentar doblegarlos a través del abuso de autoridad totalitarismo señores estaré leyéndoles en la calle comentarios clic en el botón de suscripción más vídeos aquí en el canal y no se olviden de compartir para que la gente vea cómo se está moviendo el mundo occidental no siendo más me despido hasta pronto